Que el poder de las artes prohibidas penetre en mi cuerpo. ¡Es mejor de lo que creía! ¡Es mío! ¡Al fin es mío! ¡El poder de la creación! ¡Desvergonzado! ¡El poder del cambio! ¡Preciable! ¡Y el poder de la destrucción! ¡Y un canalla sin escrúpulos! ¡El poder de las artes prohibidas es mío! ¡Sólo mío! ¡El gran poder que tengo ahora! ¡Yo creo que es genial! ¿Podrás odiar como lo uso? ¡Me preocuparé! ¡Quizás! Porque es mi poder de creación ¡Mi poder de cambiar! ¡Qué don! ¡Poder tu existencia transformar! ¡Mi poder de destrucción! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo doy la orden y tú me obedeces Y como a mí me va y me apetece Tengo en mi manga el único as ¡Iba a encantarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Iba a encantarte! Todos los días serán vacaciones Yo soy el rey de las satisfacciones ¡A ver lo que quiera por siempre, jamás! ¡Iba a encantarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, iba a encantarte! ¡Lograré mis objetivos sin mirar su magnitud! ¡Y llenaré la copa del poder bebiendo a mi salud! ¡Ah, tengo el deseo del ser humano! ¡Todos los sueños están en mis manos! ¡Aquí en este cuarto van a crecer! ¡Iba a encantarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iba a encantarte! ¡Oh, iba a encantarte ver mi poder! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Lograré mis objetivos sin mirar su magnitud! ¡Llenaré la copa del poder bebiendo a tu salud! ¡Tengo el deseo del ser humano! ¡Todos los sueños están en mis manos! ¡Aquí en este cuarto! ¡Oh, qué placer! ¡Iba a encantarte! ¡Sí! ¡Iba a encantarte! ¡Oh, sí! ¡Iba a encantar mi nuevo poder! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Roc and roll! ¡Gracias!